hola muchachones andamos en el partido de fútbol oiga me tocó ponerme otra vez esta porque no encontré el azul hey tantísima calor y con tanta gente por acá estamos a 100 grados y acá andamos híjole ya está a punto de empezar el fútbol ay que calor 100 grados 100 grados pero aquí andamos desmayándonos pero aquí andamos ay no que calor que calor plus faster life support and y 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 bien caliente muchachos está caliente aquí en la playa se siente el aire caliente no se siente fresco 105 cuando veníamos llegando aquí a Guasumber 105 aquí 91 apunta 91 aquí ya chingamos ya chingamos y ya nos vamos a meter a la playa y ahora vamos a meter al mar digo ya no puedo llegar miren que chulada está está bien a gusto ahora sí bañanos como sirenas uy ay dios santo lo único que nos hizo falta fue la bocina la bocina para poner la música se nos olvidó Chihuahua Chintarewa no 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 pero miren creo que aquí ya está listo ahora vamos a probar a ver si no me cae ahora ya vamos para atrás miren es lo bueno del sunblock muchas veces hoy creo que vengo bronceado oigan creo que ahora sí me bronceé bastante son bloque ya vamos para atrás ya vamos para atrás híjole muchachos tremendo el calorón por acá oigan hasta mis ojos lo siento como que como no sé vidriosos como como dicen ustedes del solazo que hay pero oigan yo me metí hasta el mar con los lentes I'm sorry for you pero eh yo me metí hasta el mar con los lentes híjole tremendo el calorón muchachos 105 por el área de la bahía ahí se me ven un camaronazo comí mucho ceviche o no agua chile agua chile sinaloense entonces oigan creo que ahora sí me bronceé me eché mucho son bloque pero les digo algo me pasó algo aquí les voy a dejar una foto de lo que le pasó a mi a mi a mi canilla izquierda resulta que me eché mucho son bloque pues yo miren hasta negra me puso el cuello me bañé con la yo traigo mi traje de baño pero me bañé con la camiseta la neta porque les voy a decir les voy a platicar así me voy a salir de contexto resulta que llegamos y ahí al fondo había un había como dos señores y cuando llegué yo no digo que me estaban viendo a mi verdad pero cuando llegamos nosotros hagan de cuenta como que tú sientes no que luego voltean a saber a ver no y de verdad que se quedan así la vista hacia nosotros entonces por eso me dio pena la verdad quitarme la camiseta les digo ojo no estoy diciendo que me estaban viendo a mí pero tenían la vista hacia hacia donde estábamos nosotros y como me quité la camiseta para echarme el bronceador y toda la cosa pues ya la neta la neta me la volví a poner me dio pena la verdad bueno resulta que pues nos vinimos 105 por el área de la bahía 114 por más allá muchachos donde no están cerca de la playa 114 muchachos nos estamos quemando les digo de mi canilla por aquí les dejo una foto resulta que me... ay el solazo me puse sunblock y mi pierna no sé como cuando te da alergia como cuando te hace reacción algo en tu piel así y mi pierna se empezó así como que a inflamar y se me puso toda roja así como que de lado así se me puso toda roja y yo dije me asusté me asusté y que hice fue que me metí al mar y me lavé me traté de quitar el sunblock y todo y como que se... bueno así estaba mi pierna eh así estaba mi pierna muchachos por buen ratito y de ahí me quedé en el mar tratando de quitarme todo el sunblock y si se me fue como despejando ahí lo colorado y miren por fin ahorita ya se me quitó todo Música Música